Capital Sonoro. Ahora. Continúa el segundo debate de la reforma a la salud en el Congreso. Ya va a más del 70% del articulado aprobado en Cámara. Se abren las inscripciones para los consejos locales de la bicicleta. ¿Cómo se puede postular? Y como llega diciembre, contamos las principales medidas de movilidad para este mes navideño. Ahora, un podcast. Hola, soy Fernando Rojas Parra y esto es Ahora, un podcast. Es jueves 30 de noviembre de 2023 y estoy en compañía de Alexander Vera y el gran Mauricio Pichot. Alexander, Pichot, ¿cómo están? Hola Fernando, ¿qué tal? Un saludo para usted y para todas las personas que están ahí conectadas con nosotros. Buenas tardes, Fernando. Un saludo especial a usted, a Alexander y a toda la audiencia que nos escucha a esta hora. Empecemos con usted, Mauricio, y con la Agenda Nacional específicamente sobre el tema de la paz total y las negociaciones del gobierno con el ELN. ¿Qué está pasando? Sí, es una información preocupante en el contexto, en el escenario que se desarrolla en el territorio nacional, en la búsqueda de la llamada paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y es este anuncio por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN, acerca de llevar a cabo un paro armado en el departamento del Chocó. ¿Por qué estarían haciendo ese paro armado? Algunos analistas y conocedores de este tipo de negociaciones entre gobiernos y organizaciones subversivas hablan de que se trata de una demostración de fuerza por parte de la organización insurgente en la medida de querer demostrarle al gobierno que está negociando, no porque esté vencida, no porque esté debilitada, sino porque es voluntad de ellos la negociación en este proceso que, reitero, está enmarcado en la política de paz total del presidente Gustavo Petro. ¿Qué podemos esperar? Pues acciones armadas por parte de esta organización subversiva y que deberían ser controladas o por lo menos intentar ser controladas por parte de la fuerza pública, la policía, el ejército y la armada. Es lo que se esperaría en el marco de esta situación que vuelve a afectar a una región tan deprimida, económica y socialmente como el departamento del Chocó. Escúchanos en www.dcradio.gov.co www.dcradio.gov.co Hoy, en nuestro programa del mediodía, hablamos de la situación de explotación laboral infantil en Bogotá y de las políticas públicas para evitarla. En comparación con el año anterior, en 2002, el número de los niños, niñas y adolescentes identificados en el trabajo infantil en Bogotá aumentó en 56%. ¿Qué políticas públicas adelantó el distrito durante esta administración para evitar este delito? ¿Cómo se están articulando las políticas con una política nacional de niñez? Sobre este tema hablamos hoy. Si se perdió la misión, búsquela en YouTube. Mañana hablaremos sobre conectividad en Bogotá y de la brecha digital que existe en la ciudad. No se lo pierdan. Mamá, papá, a veces quiero hablarte, pero no sé cómo abordarte. Sé que tú lo has notado. Sabes que algo me pasa. Quizás me están molestando en el colegio o soy yo el que está aprovechándose de alguien. Para mí es importante que hables y a veces solo me escuches así no estés de acuerdo. Porque muchas veces el bullying lo podemos detener si lo hablamos. Amix, date cuenta. Eso también es bullying. Digamos, no más bullying en Eureka, tu canal. Bueno, seguimos con usted, Alexander. Se abrió la convocatoria para conformar los consejos locales de bicicleta. Y antes de que me dé los detalles, ¿por qué no nos explica qué son los consejos locales de la bicicleta, para qué sirven y por qué importan? Pues efectivamente, la Secretaría de Movilidad de Bogotá elegirá a los nuevos consejeros locales de la bicicleta 2024-2027, los cuales, entre otros aspectos, guían la construcción de la política pública de la bicicleta. Estos consejos son instancias de participación ciudadana que actúan como órganos y asesores consultivos de la administración distrital y local para la construcción de la política pública de la bicicleta, así como el seguimiento de estrategias, planes, proyectos y programas que se desarrollan en la ciudad relacionados con su uso. ¿Desde cuándo existe esa instancia? La idea inició en el gobierno de Enrique Peñalosa. En los últimos años de gobierno se eligieron dos consejos de la bicicleta, uno en Fontibón y otro en Teusaquillo. En 2020, con Claudia López, se conformaron los consejos locales de 17 localidades, que son los que funcionan actualmente. En Sumapaz y Tunjuelito no hay. Sin embargo, se espera que para los próximos cuatro años, las 19 localidades cuenten con su consejo local de la bicicleta. ¿Ha tenido algún efecto concreto en términos de política pública? Estos consejos han sido muy importantes, no sólo para la implementación de programas de sensibilización al interior de los barrios o las avenidas principales, o en general en todo Bogotá, sino también en el impacto que han tenido en la infraestructura. Por ejemplo, en los bicipuentes, que han sido muy relevantes en estos últimos cuatro años, que se están construyendo y seguramente en los próximos años tendremos muchos más. La implementación de más kilómetros de ciclorruta. En la administración de Claudia López se construyeron aproximadamente 80 kilómetros más. Es decir, hay un impacto tanto en la infraestructura como en lo social, desde la sensibilización, desde esos programas que son muy importantes para dar a entender a la población la importancia de usar bicicleta. Bueno, ahora sí. ¿Cómo son las convocatorias? ¿Quiénes pueden participar? ¿Hasta cuándo están abiertas? ¿Y dónde se pueden inscribir? Ok, ahora sí les cuento cuál es el proceso de inscripción y cómo pueden participar. El proceso de registro de aspirantes se realizará hasta el 6 de diciembre en www.participacionbogota.gov.co. Los requisitos son ser mayor de 14 años de edad, diligenciar la carta de intención para ser candidato al Consejo Local de la Bicicleta, presentar certificación de residencia de la localidad en la que aspira a ser elegido o elegida, emitida por la Secretaría Distrital de Gobierno. Esta información la van a encontrar en detalle, reitero, en la página www.participacionbogota.gov.co. ¿Cuándo son las elecciones? Estas se realizarán de manera virtual del 11 al 18 de diciembre en esta misma página web. Las personas que se inscribieron previamente tendrán derecho a un solo voto. Ahí van a encontrar el paso a paso para que puedan votar. El escrutinio electoral se realizará el 18 de diciembre desde las 5 de la tarde. Ahí conoceremos a los nuevos consejeros y consejeras de las 19 localidades de Bogotá. Perfecto. Entonces, ya saben, abiertas las convocatorias para elegir a los nuevos consejeros de las bicis locales. Y Alexander, seguimos con usted porque llega diciembre y con él las vacaciones y los viajeros navideños. ¿Cómo se va a ver afectado el tráfico y cuáles van a ser los principales cambios, las principales medidas que va a haber en movilidad durante este mes? La secretaria de movilidad de Yanira Ávila explicó las medidas que hacen parte del plan Navidad y aseguró que frente al pico y placa, este se mantiene debido al plan de obras que avanza en Bogotá y al gran volumen de población flotante que estará en esa época, en este fin de año. Aseguró también que habrán más de 1.300 agentes viales, policías de tránsito, grupo guía, que estarán haciendo controles en las vías de la ciudad como parte de este plan que implementa el distrito para la época de fin de año. Asimismo, aseguró que estará desplegada toda la flota de transporte público, el sistema de bicicletas compartidas, acompañadas del servicio de taxi que se ofrece en la ciudad. Otro tema importante, para los cuatro festivos que se aproximan, la secretaría indicó que se adelantarán operativos en vía para garantizar la movilidad de todas las personas. En el caso de festivos, si caigan día lunes, el pico y placa regional continuará aplicándose. Estas son algunas de las medidas para fin de año. Y no se vayan sin las siguientes noticias. Una de salud, porque ayer, en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, se aprobaron 12 artículos más de la reforma a la salud, incluido uno de los más importantes, la creación de los centros de atención primaria, los CAPS. Hasta el momento, la reforma tiene un visto bueno del 70% del articulado por parte de la Cámara. Todavía falta por aprobarse algunos de esos temas álgidos, como el papel del aseguramiento social y el papel de las EPS, si siguen o se convierten en gestoras. De los 135 artículos que contempla el proyecto, quedan pendientes solo 33 para votarse. Otro punto álgido de la reforma ha sido el concepto fiscal de la misma. En las últimas horas, el Ministerio de Hacienda entregó un estudio de factibilidad sobre cuánto costaría el proyecto. Dicen que no es un aval fiscal, sino unas proyecciones de factibilidad. Hoy, en la sesión plenaria, se seguirá discutiendo la reforma. Una de economía, porque según el DANE, el desempleo bajó en el mes de octubre a 9,2%. En octubre del año pasado, el desempleo estaba en cinco décimas por encima, es decir, en 9,7%. Así, entre octubre de 2022 y octubre de 2023, en el país, 87.000 personas salieron del desempleo. Los sectores que más aportaron al empleo han sido el alojamiento y los servicios de comida. Sí, se produjo también una rectificación por parte del ministro de la Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, luego de que se pronunciara acerca de lo que han significado las vacunas en la salud de los seres humanos, especialmente después del COVID-19. El ministro había dicho que la vacunación en Colombia había sido un gran experimento sobre la población. Luego, en estas horas más recientes, sacó, expidió un comunicado diciendo que él no había hecho referencia al proceso de experimentación en las vacunas, que es un proceso normal en las etapas de investigación científica y que no significa, dice el funcionario, que mis apreciaciones, abro comillas, vayan en contra de la vacunación. Siempre ha estado a favor de la vacunación, cierro comillas, es el comunicado más reciente que ha sacado el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en relación con estas declaraciones que había entregado hace algunas horas. A propósito, es el ministro que está con delegaciones presidenciales, es decir, ejerciendo la figura al cargo de jefe de Estado a raíz del viaje del presidente Gustavo Petro a la COP en Dubái. Y una de noticias internacionales, porque ayer murió Henry Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos entre 1973 y 1977, durante las presidencias de Richard Nixon y de Gerald Ford. Amado por unos, odiado por otros, pero pues ya no está con nosotros. De su mano, se orquestó el golpe militar de Augusto Pinochet en Chile en 1973, el apoyo a la Junta Militar Argentina en 1976, y es acusado de ser el ideólogo del Plan Cóndor, una campaña de represión política y de terrorismo de Estado orquestada por los Estados Unidos en Latinoamérica. Kissinger murió a los 100 años de edad. Eso fue todo. Ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales y aquí en podcast. Busca capital político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y la cultura. Despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. La escritura de este podcast está a cargo de Santiago de Narváez y Juan Pablo Conto, la edición de sonido a cargo de San Bernardo González, la producción a cargo de Diego Guerrero, la dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de Santiago Rivas y la del Sistema Informativo ahora a cargo de María Paula Martínez. Este episodio ha sido grabado en los estudios de ese radio. El oráculo de Google dice que mañana viernes habrá 10% de posibilidades de lluvia y 90% de que haga sol. Que la temperatura estará entre los 7 y los 21 grados. O sea, entre un frío pasmoso y un sol infernal. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Capital Sonoro